Cayó de un noveno piso, se levantó y se fue caminando. Ahí está la imagen. No puede ser. Es una mujer de 27 años. Fíjense la altura. Esto pasó en Rusia. En un primer momento, pese al golpe, se levantó como si nada y luego fue internada para un mejor control, como corresponde. Una cámara de vigilancia captó cómo esta mujer cae desde el noveno piso de un edificio a una montaña de nieve en el suelo. Y después de unos segundos, vemos cómo se levanta y se va andando. El suceso tuvo lugar en la ciudad rusa de Sluzhinsk, en el distrito de Los Urales. La mujer de 27 años pidió a unos vecinos que llamaran a una ambulancia y ahora está en un hospital en la unidad de cuidados intensivos, aunque los médicos ya anticiparon que no temen por su vida. Increíble.